el platónico de mi vida ¿Estás bien? Sí, dentro de lo que cabe ¿Eso creo? No, no estoy seguro ¿Estás trabajando? ¿Alguien todavía trabajando? El todo lugar lleno de personas bichando, luchando y llorando me hace un poco triste Lo sé Necesito a alguien que cambie conmigo Ok, que te acompañe a dónde Sí, lo de tu esposo Lo sé, lo sé Es que siento que es parte de venganza pero siento que Sadie también lo necesita ¿Con qué cosa? Ok ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Sí, ya, ya capto Pues vamos una vez contigo ¡Eso chinga! Pues vamos a ir a encargarnos de los últimos Otriscos que quedan Esto ¡Uf! Es que qué giros está teniendo la historia la verdad es que no es una historia feliz la de Arthur como tal ¿No? Es una historia en la que quiere cambiar pero pues las cosas no están resultando como nos hubiera gustado Yo creo que a Arthur se le hubiese gustado cambiar pero no por tener el tiempo contado señorita Sadie Adler viuda parte 2 Ok, 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 ok Ok, un gordo con barba Está bien Está bien, está bien Ok, ok, Sadie Espérame, 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 Sadie No viene mi caballo así que supongo que tendré que acostumbrarme a traer Espérame, espérame tantito, Sadie Espérame tantito Carabina La escopeta Vamos, 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 vamos ¡Puta madre! Ya voy, es que mi pinche caballo no venía Blanca está Vaya, vaya, vaya Los últimos Odrisco que quedan en esta zona Es momento de eliminar la peste que queda ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Me están rompiendo mi cubo Donde me estoy cubriendo Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Eso! ¡Eso, carajo! ¡Pero qué puntería! ¡No te preocupes, ya me ocupé de él ¡Ahí está! ¡Dos y tres! ¡Eso! ¡Ostras! Ok, 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 ok Yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo ¡Ahí, me sale quedando por acá! Espérame, 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 espérame Uno se me fue por acá, uno se me fue por acá ¡Ostras! ¡Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está! ¡Ay, maldito cobarde! ¡Corre, no corras, no corras, no corras, no corras! No lo veo, no lo veo, no lo veo Para mí que se volvió a meter, ¿verdad? ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Ahí otro! ¡Ahí está! Es que no veo nada, eh ¡No veo nada! ¡Ahí está! Les juro que no veía nada ¡Ve con Seri! ¡Voy con Seri! ¡Voy con Seri! ¡Voy con Seri! ¡Voy con Seri! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Debe estar arriba! ¡Debe estar arriba! ¡Córrele, Arthur! ¡Córrele, Arthur! No me deja correr Por si ven que voy bastante lento No es que yo quiera, es que no me deja correr No me deja correr ¡Ostras! ¡Madres! ¿Todo bien? Sí Él era un buen hombre, mi Jakey Vaya Ah, pobrecita Villanita Que he pasado por cosas muy duras Pero no siento que la venganza hubiese sido Hace sido lo mejor Ah, pobrecita de Sadie No he ni even got that Aside from my Jake You're the best man I've known I know the company you keep La competición no es demasiado fuerte Jajaja I want to get yourself clean Thank you, Arthur Por nada, por nada Lo único que espero es que esto Le ayude En algo a Sadie Vámonos, vámonos, vámonos Que no va Justamente no va a tardar en venir la A la madre Tengo que abrir la puerta Estás bien ¡Hala! ¡Hasta! ¡Hasta!